El norte de California en llamas. En cuestión de horas, el devastador incendio Park ya consumió decenas de miles de acres y destruyó cientos de estructuras. Esto mientras continúa ardiendo sin control. En otros temas, manos criminales estarían detrás del poderoso incendio Park, que ha arrasado todo a su paso en el norte de California. El fuego ya consumió decenas de miles de acres y continúa fuera de control. Wendy Castillo nos tiene más detalles. El poderoso incendio Park, el más grande de California en lo que va del año, que ha quemado cerca de 150 mil acres, según las autoridades, fue provocado por un hombre de 42 años de chico. Después de empujar el automóvil hacia el barranco, se vio al hombre salir tranquilamente del área y unirse a otros ciudadanos que estaban huyendo del fuego que crecía rápidamente, dijo en un comunicado el fiscal del distrito del condado Butte, Michael Ramsey. Los investigadores de incendios acudieron a la escena del siniestro y comenzaron a buscar pruebas que identificaron al sospechoso. Se emitió una orden de arresto el jueves por la mañana. El hombre fue ingresado a la cárcel del condado Butte, donde va a permanecer detenido sin derecho a fianza hasta su lectura de cargos el lunes. La consecuencia de haber aventado el carro a unos 60 pies fue propagar rápidamente las voraces llamas por todo el parque y sus alrededores. El condado Butte está a unas 80 millas al norte de Sacramento. El incendio Park se propagó de 6 mil 500 acres a más de 130 mil y hay poco avance para contenerlo, por lo que los equipos de rescate siguen trabajando incansablemente. Este infernal incendio ha destruido numerosas estructuras, ha provocado evacuaciones, cierres de carreteras y contaminado el aire. En todo el estado de California y el oeste del país se han producido incendios forestales cuando la región enfrenta una ola de calor extremo. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV.